Estamos en este momento prestigiando nuestro distribuidor Turudina, dando todo el soporte como fábrica a uno de nuestros principales distribuidores en el mundo. Y la idea es traer nuevas ideas, participación, estar juntos nuestros usuarios finales y también nuestros parceros locales con el objetivo de aumentar los negocios para este año y también para los años que vienen a seguir. Nosotros como marca Holset somos una empresa del grupo Cummins. Tenemos nuestra marca Cummins Turbo Technologies, donde representamos Holset en el mercado. Estamos en todas las líneas diésel, desde aplicaciones de pequeño porte hasta alto porte, desde turbos en camionetas hasta máquinas de mineración. Es importante un mensaje que los motores Cummins, que son atendidos por la línea de turbos Holset, vienen en un crecimiento muy grande en los últimos dos o tres años. Y la idea es con que tengamos una participación muy importante en el 2015 y en los próximos tres a cuatro años y por ahí adelante. No solamente también los motores Cummins, como las otras aplicaciones, como por ejemplo Iveco, que vienen trabajando en su línea de producción muy fuerte en los últimos dos o tres años. Cummins. 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 Cummins.